La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China retera la importancia del consenso de 1992 sobre las relaciones a través del estrecho. Mantenemos nuestra postura firme sobre la política de una sola China y contra la independencia de Taiwán. El consenso de 1992 es el fundamento del desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho. Si las autoridades de Taiwán tienen realmente la voluntad y honestidad de mejorar estos lazos, entonces deberían volver de forma clara e inequívoca a las bases políticas comunes y respetar el consenso de 1992. Solo entonces pueden ambas partes seguir su colaboración y las relaciones a través del estrecho pueden mejorar y desarrollarse.